La empresa municipal de ASEO Oruro comunica a los vecinos, propietarios de restaurantes, locales de expendio de bebidas alcohólicas y toda actividad comercial que genere basura y escombros y que sean sorprendidos sacando los mismos a calles, esquinas, parques o plazas, serán sancionados de acuerdo al reglamento de la ley 1333 de medio ambiente y la ley 755, gestión integral de residuos y normas conexas en vigencia. Los infractores pagarán una multa desde mil bolivianos. El mismo podrá ser incrementado de acuerdo a la gravedad de la infracción. No olvides sacar la basura en los días y horarios establecidos. Espera al carro recolector. Es nuestra responsabilidad cuidar el medio ambiente y mejorar la imagen de la ciudad. Hilaria Cejas, alcaldesa municipal de Oruro. Gobierno del Pueblo.